No calor, Jalapa No calor, no calor Jalapa Porquería Porquería Carajo ¿Cómo se llama la porquería? La otra La otra Los mejores púrkers de Jalapa Cámara 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 Reemente ¡Gracias! 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 ¡Cámara banda! Esta rueda se llama Teo el Rey ¡Gracias! 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 Siempre incómodan las personas Pero pues, esta rola se llama Disboots A todos los rockers que usan botas A esa pinche banda loca, loca, loca Disboots A todos los rockers que nosan 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 A todo los rockers que nosan A todos los rockers que nosan Que van a la verga A la verga, me va de verga, perro Colombeta A la verga, me va de verga 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 La verga La verga La verga La verga La verga, me va de verga La verga La verga, me va de 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 verga La verga La verga La verga La verga, me va de 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 verga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos, se llama Frenetic Brownwood. ¡Cámara! 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 ¡Cámara!